Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos aquí a hacer este video rapidito. Vamos a entrar aquí a la Nike. A ver qué ofertas especiales tienen el día de hoy. Pásale hermosa, mi esposa me acompaña. ¿Tiene gente atrás? No. Vamos a ver qué ofertas tienen el día de hoy. Ya saben, si hay algo chido, pues se compra. Si no, lo importante es enseñarles los precios y lo que tienen por el momento. Ahorita que se aproxima, Navidad. Y para empezar amigos, tenemos estos Nike Air Max 270. Estos no tienen descuento en absoluto. Están en $160 dólares. Pero están chidos. Bonito color. También los tienen en blanco. Mismo precio, $160 sin descuento. Miren nada más. Y este otro, están más baratos estos. En $120. Oh, es que es combinación como blanco con guinda. Es el mismo tenis. Simplemente por el color le bajan $40 dólares. Que ridiculez, ¿no? Eso es lo que se me hace un poquito injusto a mí. Este mismo tenis, mismo tenis, como se pronuncia. Pero eso cambia mucho el precio. Aquí estamos empezando a ver un poquito de descuentos. Otros Nike Air Max 2017. Estaban en $190. Te los llevas en $130. Mira nada más. Estos están padres. Con su burbuja de aire. Están chidos. El precio se me hace justo. $130. Nada mal, ¿eh? Aquí lo tienen. Y hay un montón de todas las tallas. Un montón. Lo que me refiero, amigos. Miren. Los mismos que están en $130. En negro se los dan en $165. $35 dólares más. Nada más por el color. Pero bueno. Según estaban en $190. Y lo bajaron a $165. Entonces, eso quiere decir que lo bajaron más. $60 dólares. Y eso nada más $25 dólares. Perdón. Sí, $25 dólares estos. Mira. Aquí ya estamos mirando más descuentos. Nike Air Max Scorpion FK. Estaban en $150. Te los llevas en $150. Es un ahorro de $100 dólares de golpe. Se me figuran a los tenis de los Versace. De los Chain Reaction. Creo que se llaman. O la parte de abajo de la suela. Pero miren nada más. $100 dólares de descuento. No es un escorpión. Esos son los blancos. Y están más caros. Y están más caros. Estos nada más les contaron $50 dólares. De $250 dólares. De olivas en $200. Pero o sea, el material es diferente. Ah, no. Sí, es lo mismo. Más que diferente color. Por esos escorpiones. Ahí ya lo tienen. Sí, también. Están. ¿Qué? Dos pulgadas y media. Casi tres. Esto me lo voy a agarrar para que te alcance. Y sí. Esto es lo que me gusta ver. Air Max TW. Estaban en $160. Los bajaron a $90. Pero aparte te traes un 30% de descuento adicional. So, 30% de descuento de $90. ¿Cuánto es, hermosa? Sí. Te salen en $62 dólares. Es por estos Air Max TW. Y están padres. Tienen mucho. En la cámara no se alcanza a notar. Pero todo está levantado. Es como un bordado. Miren, va este poquito más zoom. Nada, vale por $62 dólares. Se me hacen justos. ¿Y qué tenemos aquí? Son los mismos, ¿no? Sí. Oh, pero están más baratos. Sí. Esos, ¿en cuánto salen de $80 menos el $30? $56 dólares. $56 por estos otros. Que son los mismos, los Air Max TW. Pero otro color diferente a estos. Aquí tenemos esos Air Max 2021. Estaban en $160. Los bajaron a $90 dólares. Que fue un descuento de $70 dólares automáticamente. Miren, esos colores. Es como amarillito. Gris. Tiene esos detallitos azules. La parte de abajo. La parte de atrás. Por $90 bolas. Ahí lo tienen. Tenemos estos Nike Dunks Hyatt Retro University. No tienen descuento. Están en $135. Se me figura como un Hot Cheeto. Era nada más. Tiene cuero. Tiene eso aquí como de pelusa. Por $100. $135 dólares, amigos. Ya con el hito tienen otros azules que ahorita se los voy a enseñar. Miren, esos se llaman Nike Dunks Low PRM. Ahí está el nombre. No tienen descuento. Están en $120. Pero se me hacen shidos. Están bonitos la mera, ¿verdad? Pero se me hacen más como de mujer que de hombre. Pero son de hombre estos. Pero están en $120. No tienen nada de descuento. Tiene mucho, mucho, mucho diseño. Miren, nada más. Mucho detallito. Mira, para que andes bien militar. Nike Air Force One. Perdón. Nike Air Force One Hyde 07 SP. Estaban en $150. Lo bajaron a $90 dólares. Un descuento de $60 dólares automáticamente. Miren, nada más. Tienen mucho. Yo les llamo pegola esas cosas. O velcro. Por $90 bolas. Esos Air Forces de pura gamusa. Son más verdes en persona. En la cámara se miran muy claritos. Pero son verdes, verdes. Ahí lo tienen. Tenemos por aquí. Tenemos estos Nike Core Vision Low. Se llaman. Estaban en $75. Los llevas en $55. Le bajaron $20 dólares a este modelo. Está padre. Me gusta el color. La combinación de colores. Es como grisecito con su azulito. Miren, nada más. Por $55 dólares. En vez de un precio justo. ¿Cuál tipo de tines que es? Tienen bastante de esos. Tienen un montón. Tienen estos Nike Renew Elevate 2. Estaban en $80 dólares. Ahorita te lo llevas en $50. Un descuento de $30 dólares. Miren, nada más. Tienen mucho, mucho detalle. La parte de abajo. Por $50 dólares. Nada mal. Miren, esos. Zoom Freak 5. Están en $140 dólares. Por estos. Están medios raros. No sé qué tienen de especiales estos. Pero aumente pues el precio. Para el tenis. ¿Qué es? A mí en lo personal. Es un big no. O sea, un no. Pero tal vez tienen historias de esos tenis. No sé. ¿Por qué tan caros? Ellos lo tienen. $140. Esos se llaman los LeBron. Número romano. Es 10 baby esto, ¿verdad? ¿2X? Sí. Creo. Creo. Estaban en $200 dólares. Te los llevas en $160. Por esos LeBrons. Mira nada más. Tienen mucho diseño. Mucho color. Mucho color viviente. O color vivo. Yo pienso que este verde y brilla en la noche. Ah. Está padre amigos. Por $160 dólares. ¿Qué tenemos aquí amigos? Esos Jordan 3 retro. Hasta que encontramos algo shido. Pero no tiene descuento. $200 dólares por estos retros 3. Mira nada más. No me los imaginé que los iba a encontrar. Aquí en el outlet. Ir hasta la caja. Está hermosísima. Es de doble color la caja. Para machear el tenis. Están. Están bonitos amigos. Muy muy bonitos. Todo de gamusa. Pero no tienen descuento. $200 dólares sin descuento. Pero no me imaginé que íbamos a encontrar Jordan 3 en un outlet. Tiene sus otros. Jordan 6 retro. En $200 dólares. Esos creo que los grabé en mi video antepasado. No han cambiado mucho producto desde la otra vez que vine. Pero aquí lo tienen en $200 dólares. Por eso sirá. Están padres. Tenemos otros retro. Esos son Jordan 7 retro. Ahí está el nombre. Esos tampoco tienen descuento. Tienen poquito descuento. De $200 lo bajaron a $160. O sea le bajaron $40 dólares. Todos de gamusa negros. Con ese azulito. La parte de abajo tiene azul, blanco, gris y negro. Este. Tan. Tan padres. Por $160 dólares. Pueden ser tuyos. Amigos aquí encontré otros. Son este Jordan Fadeaway. Estaban en $100 dólares. Los bajaron a $70. O sea es un ahorro de $30. $30 dólares por ese modelo. Tiene cuero. Esto no es ni gamusa. Es como gamusa artificial. No se siente gamusa gamusa. Ellos lo tienen por $70 dólares. Aquí tenemos esos Jordan Liftoff. Esos creo que también los grabé en mi video antepasado. $125. Te los llevas en $100 dólares. Todos negros de gamusa. Tiene poquito dorado. Tiene sabrillitos ahí. Mira nada más. Pues en toda la suela de hecho. Y también los tienen en este otro color. Están más baratos. En $60. Si no son los mismos. Más que diferente color. Mira esos son rojos con negro. Y también es diferente material. Este es como. Si escuchan. Y eso es gamusa. Déjenme saber qué opinan. Sobre los modelos o tenis. Que encontramos el día de hoy. En el outlet de Nike. Yo en lo personal. No había mucha variedad. Porque fui hace dos semanas. Y todavía. Como el 60%. Eran los mismos tenis. Simplemente los que grabé ahorita. Eran los que eran nuevos. Quedé bien su aprendido. Con los Jordan 3. No imaginé esperármelos. Tampoco los otros azulitos. De los Dunks. Últimamente nos están trayendo tenis. Más o menos. O sea para un outlet. Son tenis muy muy buenos. Pero no tenían descuento. Como miraron. Es de suponer. Pero en fin amigos. Este es un pequeño video. Chiquito pequeño. No es muy largo. Porque como les digo. No había mucha variedad. Esta vez. De ahí en fuera. Si te gustó más que algún otro par. Más deja tu like. Y eso es todo. Y los miramos en la siguiente aventura. Se me cuidan. Se me portan bien. Y pues sí amigos. Es un poquito de noche aquí. Todavía tengo que editar. Nos miramos mañana.